Ay, estoy enamorado, llegó un alivio mía Después de haber pensado y haber soñado tenerte Ay, ya yo empecé a quererte Y ya te estoy queriendo, Soraya Ya yo empecé a quererte Y ya te estoy queriendo, Soraya Yo sé que en tu ventana tendrás que oír mi acordeón Con Hernando Marín y su guitarra bendita Ay, teneme compasión Con dolete de mis orallitas Teneme compasión Con dolete de mis orallitas Yo tengo mucha pena Con todito mi paisano Porque a mi patria chica Yo la tuve que negar Pero un enamorado se tiene que perdonar Pero un enamorado se tiene que perdonar Oye, Iván, manito El bisturí bajito El bisturí bajito ¡Gracias! 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 Ay, teneme compasión, con duele te de mi sorallita Teneme compasión, con duele te de mi sorallita ¡Margarita de mi alma! Ya me acordió, me dijo, con lamento, con tristeza Que tenía que olvidarme lo que se parece a ti Te brindo mi nobleza, lo más grande para mí Te brindo mi nobleza, lo más grande para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!